Han pasado varias horas, ya estamos casi en la misma, pero la casa está, vaya, está horrible. ¡Eco! Esta cama la armamos nosotros porque en un momento teníamos la cama, pero no el colchón, o el colchón pero no la cama. Y el colchón no lo podíamos construir, pero la cama sí, y quisimos quedarnos con el colchón más grande para no tener que comprar un colchón chico para la cama chica. No sé si alguien me ha entendido, vamos a armar esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos con una falla de la bomba de agua del tanque. Esto... Esto me hace vacío. Después de un rato de invagar, eso se debería apagar porque ahora sí estaba llenando el estanque. ¡Exito! ¡Exito! Ahí se apagó. Está... está encendida. Está funcionando. Aquí el problema... Esta sí. Ya hay que dar la cortina instalada. ¿Que tenemos plagas de qué? ¡Uy, chinita! Menos mal son lindas. Menos mal son tiernas. Si no, la Valentina estaría corriendo. ¡Cáchate cómo están! Está lleno por todos lados los marcos de las puertas. Están en el piso, están... Son las seis y media de la mañana. Y este es nuestro nuevo hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Dómenos mal sonrisas! ¡Suscríbete al canal!!! Oro! queda mucho por hacer aún esto es todo lo que tenemos a disposición para hacer que la vale tenga wifi como estamos en cuarentena ni una compañía nos quiere ayudar con el wifi y la vale ya está medio angustiado porque necesita esto para poder trabajar entonces con este encima y este y ahora nos vamos para arriba esta es la situación actual de mi celular esta esquina de la casa era la que mejor señal nos daba y allá arriba está funcionando para compartir internet hay un sol brutal pero se nos viene el invierno en Temuco aparte de ponerle plumillas nuevas le puse unas plumillas más largas bastante más largas ya con esto se deberían acabar nuestros problemas de de visibilidad esto si lo tienen así cambiando las plumillas tienes que tener mucho cuidado porque eso puede romper el parabrisas listo casi casi topan pero no estas cañerías de acá siguen tapando un espacio tremendamente bueno acá atrás de la casa que está justo contra el cerro y se podría ampliar un poquito más pero están esas cañerías que están enterradas a esa profundidad no hay ni 5 centímetros de tierra encima de esto así es que estoy con la pala y el rastrillo haciendo esta zanja para tratar de meterlas más adentro y no tener el riesgo de romperla ¿qué pasó? ¿eran hartas? no, si hay como... ¿qué haces? estoy pintando nuestros muebles vale, ¿qué es lo que pasa cuando no tienes cerco y quieres poner un cerco? y lo único que hay en el terreno es maleza y zarzamora ese es nuestro cerco orgánico sigamos con la motivación hacer un cerco orgánico no es nada fácil pero es muy económico no es una materia prima fácil de trabajar pero es que estaba pensando cuando necesitaba estoy tratando de ir a buscar wifi como lo hice hace un rato en bici pero ¿sabes qué? no puedo subir esta pequeña subida porque 4x4 all the way y ni tanto que onda esa luz tiene unos tremendos apagones cáchate oh temuko se ve la lluvia se ve la lluvia y tenemos que solucionar un problema con el tema del estacionamiento esto ha sido un desastre desde el primer día se puede salir solo con 4x4 si es que no ha llovido demasiado hablamos con el dueño del terreno y vamos a poner ripios o piedras para que haya más de agarre ojalá que en todo este trayecto de acá acá en la entrada hay pero parece pista de motocross está sumamente desnivelado todo así es que lo vamos a emparejar para que lo que llegue de ripio que no sé cuánto va a ser cuando lo más posible aquí también me quedé pegado con la camionera con el carro no pegados pegados pero patinando y sin la posibilidad de salir a menos que agarremos vuelo y pongamos 4x4 cachate la telaraña que se mandaron acá la... ya vamos a andar a echar esto y tenemos que sacar la... los autos de acá cuánto se va a demorar con el frio que hace? el sentido muy bien así... no 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 a Probablemente alguien se dio cuenta del pastelazo que me acabo de mandar. Estoy muy dormido todavía, pero vamos a tratar de nivelar esto antes de que llegue el camión. Mi camioneta. La wea que me acaba de pasear. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Así está quedando el estacionamiento. Acabo de pasar la máquina para compactar el estabilizado y ahora toca... ¡Gracias! ¡Gracias! Alcancé a hacer toda la parte de abajo del estacionamiento y la entrada de la bajadita. Esa es la parte más conflictiva para que quede apretada. El resto no lo hice porque probablemente algún vecino se haber estado pegando con la cabeza contra el muro así es que... Todo esto de acá no está pisado pero con las pasadas de los autos debería compactarse. Es una locura la cantidad de trabajo que estamos metiendo a un terreno que ni siquiera es nuestro pero aquí vamos a pasar un año. Va a ser nuestra casita así es que... un poquito de amor. ¡Gracias! 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 Se me había olvidado por completo que me eché la tapa así es que vamos a tratar de arreglarla rápidamente. Bueno esto está cerrando bien, claramente. Oh, esto está horrible Este fue el daño que le hicimos a la puerta Le clavamos Le clavamos la punta de acá Oh, qué horror Cache como está Como diría alguien por ahí, como se hizo se deshace, ¿o no? No, 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 no No, no, no No, 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 no No era tan fácil como pensé Esta espada arriba, la weá No endereza o no endereza nada Y si patina, ¡pah! Me va a destruir la tapa Se movió, se movió Se movió, se movió, no se movió, está más derecha Le voy a dar un pelito más porque esa va a volver La espalda tiene una presión brutal encima y si esto se corre, va a explotar Creo que le di un poco más porque la máquina se está moviendo para atrás ¡Uy, la tapa es dura, güey! Es suficiente para mí Creo que, creo que, ¿sí? Justo ahí Oh, intentaría un poco más pero me da susto, güey Ahora está operativa Si trato de dejarla mejor, la puedo destruir Oh, está mejor que nueve Esto probablemente sea más difícil Que se corra Pero si se corre también Lo bueno Desde ahí ya no veo cuántas por... Oh, está derechita ¡Derechita! Un poquito más Ya no me voy a poner muy exquisito con esto porque son toneladas de presión De las cuales no tengo ni una referencia a cuánta presión le estoy haciendo a la pobre tapa ¿Quién diría que le pasó a una máquina por encima? Nadie sospecharía absolutamente nada De lo que acaba de pasar aquí Voy a tirar el pad y estamos listos por ahí Desde ayer estamos probando este router que nos mandó Alejandro Ibañez, uno de mis patrones Porque Movistar no era capaz de vendernos uno Pero las velocidades todavía no son decentes para subir videos Lo que veo así es que lo único que está quedando por hacer es sacar el rifle Esta es una antena que hice hace un par de días que con el celular no funcionó Ahora quiero probar con el router a ver si mejoro las cosas porque con la velocidad de subida que tengo se demora como dos días en subir un video Pero desde que llegamos acá a Temuco el tema del internet está dando pena Ya con el router ahí esta es la velocidad que tenemos Oh como se cayó Esas son las antenas originales del aparatus Un mega de bajada y tres de subida El de subida de hecho salió súper bien Comparado con otras veces Ahora vamos a ver cómo funciona con Ahí está el router Con nuestra nueva antena conectada Que tiene este cable por acá Y ahora claramente está apuntando el techo así es que la vamos a poner en posición La di media vuelta porque este tubo de PVC flecta un poco Y cuando la pongo para este lado queda más derecha A pesar de que la punta está apuntando para arriba ahí al final No se ve mal Y estoy apuntando el cerro Sé que allá atrás hay una antena Así es que es cosa de ver si es que ahora tenemos mejor señal Por favor sube la velocidad Por favor, por favor, por favor, por favor No te creo nueve Esta hueá está funcionando Siete Así el medio hueveo pero siete O sea no es una mejora sustancial pero Teníamos 1.6, 1.2, 2.2, 0.9, 2.6, 1.1 Velocidad es penosa en verdad Lo máximo que tuvimos ahí 3.3, 2.2 Voy a hacer otra y después voy a cambiar la antena de posición Mejoramos la de bajada pero la de subida sigue igual Veamos en otra dirección Esto es como apuntar un rifle Esta va mejor para el otro lado Esta antena es súper direccional Entonces la idea va a apuntarla lo mejor posible Al lugar que más señal te dé Vamos para el otro lado Dicen que para el norte siempre mejora No, para acá no está agarrando nada Lo voy a dar vuelta y vamos a ver si la dirección realmente hace algo No, nada La antena no está haciendo nada Es que el router va y viene A ver, vamos a dar una segunda oportunidad a ver si se le pasó la tontera Realmente no sé qué me están diciendo estos datos Había empezado muy bien No, esto da pena Esto da pena, da pena, da pena Terminé arriba del techo haciendo experimentos con esta cosa y Los resultados han sido tan inconsistentes que No, no, no Hasta la antena la armé con una frecuencia de 700 MHz No sé si ese habrá sido el error Si alguien sabe de antena y conexiones 4G por favor Ayuda Yo hace un tiempo me preguntaba por qué este sistema estaba tan duro Esta cuestión está llena de Acerrín Estos engranajes son plásticos y si no los limpias Los dientes empiezan a agarrar tan poco que Raja lo engranaje Cacha cómo se mueve esta lata Eso es porque el motor le está costando mucho Una cosa llevo a la otra y el motor ya no está en su lugar No sé en qué momento llegamos a este punto Definitivamente le hacía falta una mantención porque ahora corre sumamente fácil Lo más importante es que huele a cherry pop Acá adentro deben haber un par de engranajes y esto es lo que suena Así es que vamos a hacer caso a miso por ahora No hay nada de trabajo mesita Pero está entretenido Estamos muy bien No sé en qué frecuencia estoy conectado a internet Así es que lo que acabo de hacer es la antena más simple del mundo Una dipolo que parece una mala broma Esta cambia de frecuencia con el largo Entonces tengo varias frecuencias marcadas Y la que mejor recepción me dé Es la frecuencia que va a mandar Estamos acá en 700 con 8 pulgadas que son como 20 centímetros Para los que saben de mountain bike, 203 milímetros Así es que vamos a ver cómo le va Ahora mismo está configurado para que solamente lea la antena Acabo de correr 4 test que no me dieron ni una velocidad espectacular Así es que ahora voy a cortar la antena a 850 MHz A ver qué pasa Subió una barrita de esto en 3 Oh, este proyecto ha sido una decepción constante 2, 1, 6, 3, 5, 9 y 4, 4 2, 2, 7, 6, 3, 3, 3, 3, 15, 16 centímetros Venga, ahora Aquí ya tengo todos los resultados Incluso probé la antena stock del router Y me digo que 850 es la que tiene mejor bajada Puse estos puentes para la entrada de la Valentina Y hice estos otros para rodear la casa No me voy a meter Ese barro se pega a las zapatillas Pero con furia Así es que Puse estos puentecitos Que están tirados por allá Y aún lo estoy recién probando Pero sé que van a funcionar bien Porque aquí ya está seco Porque estamos debajo del alero de la casa Mudarse no es fácil ¿Cuánto me ha adelantido en la historia de este güey? ¿Fue el que se te cayó en Santiago? ¿Y lo destruiste? ¿Yo? Sí, y lo reparamos Y lo volvimos a construir Después lo desarmamos Y ahora lo volvimos a construir Ah, se me desarmó cuando lo fui a buscar donde es mi mamá Sí, se me quedaron las repisas Así es que le tenemos que hacer repisa ¿Vai bien? Sí, pero ve Apoya Vamos de poquitito Sí 1, 2 Calma, calma, calma Estoy controlada ahora Y ahora hay que empezar a adelantarlo de nuevo Va a ser alto espacio Si, bacán Estamos listos con esto ¿Qué más sigue ahora? Nunca tengas miedo de cometer el mismo error dos veces El pobre camioneta se está arrugando sola Esta es una muy buena manera de pasar el no wifi Uy ¿Cuántas hay? 5 10 12 Faltaron 20 ¿Tienes que cantar? Ya ven, siéntate Cumplea Comprada justo a tiempo Por lo que tengo entendido es acá arriba ¿De dónde es? No sé si iban a subir La última subida no los vi subir más Lo que ayude Todo suma Tengo una pala ahí Agarrar la mochila por si acaso La temperatura evapora Les dejo esta boca acá Voy a ver si es que suben o no suben Son las raíces de un pino grande Que está todo caliente abajo Oh, esta boca prendida para arriba Habría sido horrible Si, en un momento yo creí que cagábamos La puedo llevar así, no más no te preocupes Vale Ok Déjame la pongo para traerla para acá Apagando incendios ¿Me necesitas más agua? Si, por favor Un poco menos 303 Dale Para tirar el camión Ahí lo empezaron y después lo tiraron contra el árbol, ¿no? Entonces le empezamos a tirar las botellas de agua Después lo apaleamos y sacamos las brazas Dale Le mandamos con los palos Y picamos todo lo que está ahí Con lo que pilláis La solución temporal de las tablas Aquí ya cumplió su tiempo Ahora hay que Tratar de cambiarlo por Piedras Hace poco retiraron los escombros que estaban allá Y ahora estoy llevando piedras a la entrada Para el barro Esto de acá es barro Eso lo pisáis Y quedáis con un zanco de este tamaño Bajo el zapato Esto que pusimos acá en el estacionamiento Es piedra con arena En su mayor parte La arena se te pega en los zapatos Y entráis en la casa y queda la patada Y es por estar pisando esto Y la idea es pisar las piedras Para que las piedras No se te queden pegar los zapatos Y entrís con los zapatos medianamente limpios A este desorden Gracias por ver el video ¡Gracias! Así quedó la entrada de la casa. Ojalá que dure porque llegue hasta acá nomás y la lluvia sí o sí lo va a compactar un poco. Pero está bonito. Así es como se va a ver cuando le caiga agua, así es que esto va a mejorar bastante. Ahora mismo se me están pegando en el zapato. Así. Así es que una vez que estén más limpias, estilo eso, va a quedar bacán. Aquí quedaron las maderas y de hecho el resto las acumulé acá. Les puse unos palos por debajo para que no se pudran y quizás no sirven de algo, no sé. No sé qué tantas van a servir pero veremos qué se puede hacer con ellas. Houston, tenemos un problema. Esa hueá da como decir. Casi lo logramos. Tenemos una pequeña poza. Pero es que también acá falta una canaleta porque la cantidad de agua que cae es brutal. El otro día se metieron las vacas para acá. Que el teo hueá. Así es que todo este parche va a tener que aguantar pero para que la vaca vea que hay algo ahí. Vamos a ver si eso dura un poco porque la última vez que puse este alambre a los 5 minutos pasó una vaca BOOM. Lo único que vi fue que la venía persiguiendo un perro desde por allá. Así es que ojalá que no se agarre con el alambre de nuevo porque acá tenían su sendero y se estaban pasando todo el rato. Siento que las vacas me vienen persiguiendo desde San Francisco hasta Salmo. Está ahí todo con caca. Lleno de pisas de vacas. Un cachate ese bongo. Que como que alguien lo mordió ahí. La bola. Qué lindo. Este es el estado actual de nuestro portón. Ahí está la alambre de abajo. Ahí está la alambre de arriba. Por acá se pasan las vacas. Y acá está el camino. Y allá está el poste donde anclarla. Saqué esta maleza recién para retirar estas piedras y llevarlas para abajo. Y yo creo que... Esto lo vamos a tener que agarrar con la máquina. Ahí hay un hoyo gigante. Y tenemos que poner un polín ahí. Para que cuelga esta bachitosa. Así funciona. Y ya está. Oh Dios. Entonces esta bachita para que no se enrede tenéis que tirarla. Y como viene de allá nadie sabe de dónde. Tenéis que empujar para acá mientras pasáis por toda esta basura. La carretilla me ha sabotado toda la maniobra Y ahí hay otro pedazo de alambre púa tirado Tenemos que arreglar esto de alguna manera Que quede un poco más decente Cachete ese gatito como suena Qué onda gato En serio Saqué una buena capa de piedra acá, lo que se ve está justo arriba de la tierra, así que no quería mezclar mucho porque ya se estaba mezclando y ahora tengo que poner ese polín donde está la pala. Esta va a ser solo una reparación temporal entonces, no quiero volverme loco y perder todo el día acá. ¿Qué pasó contigo? Te traumaste de lo mal que lo estoy haciendo. Esto no es nada como lo que me hayan enseñado en Rapa Nui. En Rapa Nui si se movía esto, el nano te decía de nuevo. Hazlo ahora. Te gusta, te extraño. Nada mal para un trabajo de 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Y ahora pasamos los alambres de púa por acá y estamos dos para el éxito. Quedó alineado, todo chueco, entre esa instantánea. Ahora sí. Quedó alineado, todo chueco, entre estos y nos vemos. Bienvenidos a lo mejor. Chau. Tente a la la la. Toda la 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 la, la 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 la. Tente a la la. Toda la 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 la. Cuatro. Quédó. Chau. Se están mojando Cache que lindo como llueve aunque me estoy empapando Que bonito Ya tenemos el portón entre comillas listo Ahora por último no queda desordenado en el piso No tengo que ir a meterme a la casa Voy a mojar el celular Paró en un instante parece que era esa nube Está acuático Este sur es muy bonito Si lo comparan con lo que era antes se ve brutal Y una vaquita va a pensar dos veces antes de pasar por acá Antes se metían pero como Pedro por su casa No hemos terminado con el tema del drenaje Sueño con instalar esta canaleta Toda el agua del techo llega para acá Bueno es una locura la cantidad de agua que cae Los problemas de drenaje Acá van a ser brutales Cache que es este río que se está armando Que se unió con todo lo que está acá Se vienen para acá Esto va a ser un desastre Aquí ya pasó con todo Y está haciendo una sequía para allá Me estáis parando para acá La pileta Tenemos una pileta en casa Nos quedamos sin luz Si alguien me pregunta Cómo llegamos a esto de nuevo No tengo idea Esta fue un desastre Todo el rato Estoy ordenando un poco este pasillo Y me ha funcionado bien Estoy apilando la basura Y esto es reciclaje El problema con el reciclaje Esto ya lo intentamos hacer como 20 veces Pero el problema con el reciclaje Es que El home center Que es como De las pocas cosas Donde se puede reciclar Está cerrado Por temas de contingencia Todo mayo Así es que estoy Apilando todo en el carro Y me vengo a topar con este problemita Que Lo veía venir hace rato Mi pick up no tiene los drenajes Está No sé si se ve Está Está lleno de agua Es una batea Así es que Voy a terminar de sacarlo Voy a terminar de sacar los cartones Y tengo que taladrear esta No puede ser Tengo agua Explotando en mi pick up Van a salir unos pescaditos Acá en cualquier minuto Llevo a la Valentina Su primer día en el hospital Está contenta Así que lo fue bacán Y la hora que había el teflón Siete de la mañana El día de hoy El teflón No aguantó Oh Dios Tengo sueño Y la Valentina Se acaba de buchear Y me dijo Que tenemos otro problema En el baño Está todo mojado Y aparentemente Está filtrando Una desacuidad Oh Empezó un nuevo día Oh Las plumillas buenas Se ven HD Seguimos acumulando Reciclaje de piedrecitas Y va creciendo El montoncito Le falta un sticker Justo ahí Vamos a solucionar El problema Del Drenaje Ahora está seco Así es que Un buen momento Esto me da un asco Una broca de 5 Debería ser más que suficiente Para Si es que lo vamos a hacer acá Por ahí Lista uno Lista la otra Soluciones simples A problemas complejos ¿No hay más calcetines? Y los puse doble La vida en el sure Hay más calcetines Hay más calcetines Buya Muy bien Dime que cae la madera Por favor Oh Esa ni la cuento Dos veces Bueno Ahora tengo que poner el pilar Y poner las planchas Se ve bien Se ve chueco Se ve bien Oh Satisfactorio No tan mal carpintero Así se está viendo Nuestro techito Hasta ahora Y ahora hay que poner Las planchas Corto Me mandé el noviciado Todo Que cheque acá Esa fue la primera Claramente Y esta no está mucho mejor Y esa tampoco Pero acá me falta un pedazo de palo Para apoyarla Si no va a quedar así Y con el viento Va a meter ruido Y va a ser horrible Así es que Tomó casi toda la tarde Pero está lista Tenemos un techito Más oscuro que la cresta Y ojalá que esta cosa No suene Demasiado con la lluvia La canaletita Allá arriba quedó Ahora vamos a ver si funciona Mira ese mosquito Está feliz con la antena Yo no mucho No hay resultados concluyentes Hasta ahora No se sabe si ayuda Si no ayuda Si no hace nada Ese mosquito quizás Me está saboteando todo Suh Suh de mi antena Suh Acaba de terminar De arreglar el tema Eléctrico Y aparentemente Quedó Bien Se va a la mini Mini Micro Retro Cachabuan Es un amor Ese color dice Que estamos conectados En 3G Con una rayita No sabemos por qué Se cayó tanto Pero el computador Lo corrobora Y no funciona Mampanada Estamos sin internet Esta más tiene cabina La otra no tenía A la otra le ponía un plástico Para no mojarme entero ¿Un plástico? No, no un plástico Un techo de policarbonato Alveolar Tiempo aquello Las cosas han cambiado Voy a esperar un rato Que se caliente Como siempre Siempre hay que dejar Que los motores se calienten ¡Suscríbete al canal! 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 Así quedó finalmente La entradita Se ve mucho más amplia De lo que era Puse un poco de ripio acá Solo un poco Después lo repartí Para que quede más parejo y al menos no nos deberíamos quedar pegados, que es lo importante. Acá hay harta piedra metida entre medio de toda esta pasta y espero que se compacte y quede más o menos bien. Más allá de eso, quedó bacán. Está súper ampliada y está mucho más pareja de lo que estaba antes. Ya lo que falte va a ser carretilla y pala, nada más. Bien. Han pasado algunos días desde ese último vídeo y las cosas han ido mejorando acá. Terminé de rellenar toda esta área con piedras más finitas, así es que no van a haber problemas de barro ahí. Aquí vamos a mantener el ripio tal cual como ha estado y he seguido acumulando más piedras ahí. Esta es la parte de la entrada y quedó más amplia. Le he tirado algunas carretillas de ripio, pero todavía le falta. Se está apretando al menos, así es que va bien. El portón lo mejoré lo más que pude, lo dejé lo más blando que se puede dentro de la tensión del alambre púa. Y abrir y cerrar esta cuestión todas las mañanas para la valentina no es lo más cómodo, así es que lo más probable es que acá metamos un portoncito. Y más allá de eso las cosas han mejorado bastante, ya resolvimos casi todos los temas de la casa, así es que hemos tenido más tiempo para editar. Este vídeo ha resultado bastante largo. Quedan cosas por hacer, pero eso ya lo vamos a dejar para más adelante. Hay algunas ideas para hacer acá si es que se puede venir divertido. Adentro de la casa esto sigue siendo un desastre, pero poco a poco vamos avanzando. Este aparentemente va a ser nuestro nuevo estudio y creo que esto ya va a ser todo por el vídeo hoy día porque fue un mes duro, duro pero bueno. Estaba terminando de ver el vídeo en la última parte y comparado con todo lo que pasó, el vídeo que acaban de ver fue un resumen. Bueno, así es que... sí. En fin, si te gustó este vídeo sobre la mudanza más difícil del mundo, dale un like. Si tienes algún amigo que le gustaría ver la cantidad de cosas que vamos a hacer en este terreno para andar en bici, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo vídeos de este estilo. Nos vemos en el cerro. Chau. 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 Gracias por ver el video.